Se ha registrado ya el día de ayer, estoy con más fuerza en la localidad de Palos Blancos, esta es la frontera entre Tarija y Santa Cruz, por tal motivo la unidad de tránsito ha suspendido las salidas hacia el departamento de Tarija, esto hasta que tengamos una respuesta favorable de que este sector ya no esté bloqueado. ¿Se conoce por qué motivos de bloqueo? Sí, también son demandas netamente municipales, por tal motivo ellos han indicado que va a ser un bloqueo indefinido hasta que las autoridades, tanto de Tarija, de la gobernación y de la alcaldía, no hagan caso a sus demandas. Bueno, estamos a la espera de que nos den información del tránsito Villamontes para poder reanudar las salidas hacia el departamento de Tarija. Gracias.